... Tenemos que ver con el rubro no en la parte de agro, sino en la parte de la tecnología, en eso creo que conjugamos bien. De hecho tuvimos una aceptación fantástica de parte de todos los productores, ingenieros agrónomos, etc. Y bueno, agradecerte muchísimo a vos por habernos invitado y estar acá hoy con nuestros productos eléctricos. Esta empresa nace en 2016, empezamos con accesorios de tecnología, productos innovadores, hasta que nos picó el bichito de la movilidad eléctrica. Empezamos con algunos monopatines eléctricos bajos, de gama baja, digamos. Bueno, acá te puedo mostrar algunos si querés. Digamos, tenemos moto, tenemos moto urbana, moto enduro, monopatines de uso urbano. Y empezamos a ampliar nuestro porfolio de productos y hoy llegamos a ser referentes en Córdoba en movilidad eléctrica. Y la idea nuestra, perdón, es justamente esto. Que todo el mundo pueda probar y tener la movilidad eléctrica en su poder para sentir esta sensación de que estás ayudando al medio ambiente de alguna manera y aparte que te estás moviendo muy ágil, divirtiéndote como cuando eras chico. Tenemos la Zurron, esta moto enduro que vemos ahí, que tiene una autonomía de 110 kilómetros, bueno, de batería y alcanza una velocidad de 80 kilómetros por hora. La batería se carga solamente en dos horas, completa. Y sirve, o por lo menos lo que me han comentado la gente del campo, es que sirve para el monitoreo. Y aparte... Recorrer lotes. Recorrer lotes. Y el beneficio que tiene es que, por ejemplo, al no tener el freno pie y, digamos, embrague con los cambios abajo, el cultivo no obstaculiza, digamos, la parte de mecánica de la moto. Exacto. Entonces es muy ágil. Y aparte pesa 50 kilómetros, 50 kilos, perdón. Es muy fácil subir una chata y poder recorrer el campo tranquilo.